Hola a todos, hoy os voy a enseñar a hacer este solecito kawaii como recordaréis os lo enseñé el otro día con aquella zanahoria pero bueno, he decidido hacer este hoy primero más que nada porque como habréis dado cuenta la definición del vídeo ha cambiado pues bueno, es que por fin tengo batería para mi cámara la verdad que tenía, bueno, la batería la tenía, lo que no tenía era el cargador que se había estropeado y he estado esperando un montón de tiempo a que me lo manden así que bueno, este vídeo más que nada aparte de un tutorial va a ser un poquito prueba porque todavía no sé bien cómo se verá la iluminación y tal pero bueno, por lo pronto, por lo que estoy viendo en el visor de la cámara va bastante bien, me abarca muchísimo más más que antes, como recordáis bueno, recordáis lo que estáis acostumbrados a la cámara del móvil tenerlo así, las manos muy pegaditas, muy centradas y ahora la verdad que me encuentro un poquillo rara así que bueno, esto aparte de tutorial del solete este va a ser más que nada para ir haciendo pruebas de iluminación, de sonido de cómo se ve el tutorial y tal así que bueno, lo mismo tengo algunos fallitos y vamos, lo advierto de hecho, no sé si subiré el vídeo o no estoy haciendo pruebas así que bueno, vamos al grano vamos a hacer este solecito kawai como veis, es amarillo no vamos a necesitar más colores nada más que dos rositas y dos negras para los ojitos y para los mofletes de estilo kawai vale, no vamos a necesitar más tendremos que tener nuestro telar así puesto, vale con todas las filas en línea recta y nada, necesitaremos un ganchillo y poco más así que bueno, vamos a ir empezando voy a prepararme aquí la gomita amarilla un puñadito de amarilla un par de negras y estas rositas que están súper chulas que son de de la oferta aquella de Klairs que casi todas las que hacemos gomitas tiramos la casa por la ventana que son rositas espero que lo veáis bien con la luz yo ya os digo con el visor de la cámara lo veo bien pero no sé luego cómo quedará el asunto así que bueno vamos a empezar por esta clavija de aquí vale haremos un eslabón de cuatro hacia abajo y ya una vez que esté hecho ya empezaremos a hacerlo de los demás laterales vale cogeremos todo el rato van a ser dos gomitas si no os digo lo contrario van a ser dos gomitas cogeremos amarilla dos amarillas perdón dos tres y cuatro ahí está a ver voy a quitar esto veis tendremos que tener una cosa así voy a voy a bajar la verdad que si me veis haciendo cosas así raras con la mano es porque voy mirando a través de de lo que es la pantallita esta de la cámara para saber que lo estoy haciendo bien y que estoy enfocando bien porque acostumbrada al móvil ya es que ni siquiera miraba entonces ahora si me veis que hago así que cazo moscas no es que se me haya ido la pinza todavía me queda algo de cordura simplemente es que estoy haciendo pruebas vale a ver ahora cogeremos de aquí al centro hacia este extremo dos gomitas amarillas y volveremos a contar cuatro eslabones pero esta vez haremos este recorrido uno dos tres y cuatro vale así que cogemos dos gomitas amarillas hacia abajo otras dos y otras dos vamos a bajar porque vamos a necesitar espacio así y aquí en este extremo repetiremos exactamente lo mismo a ver que me voy a un pelín la cámara ahí está aquí así 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 y de aquí al centro vale ya tendríamos lo que es el cuerpo del sol hecho vale para que os hagáis una idea le voy a dar la vuelta pues sería esto voy a ir quitando los rayos y los coloretes y esto tendríamos hecho y no sé si lo consigo es que salen los ojitos bueno de igual lo que es el circulito vale es lo que tendremos hecho ahora vamos a poner los ojitos y los coloretes cogeremos nuestro banchillo bueno voy a coger este mejor que con este voy más rápido porque este al tener esta forma pues me cuesta más trabajo pasarlo así que cuando voy a hacer cosas así rápidas me gusta usar este cogeremos una gomita negra a ver que me centre perdonad dos tres y cuatro así y otra y le daremos cuatro vueltas sobre nuestro banchillo así veis tendrá que quedar nuestro perdonad si me salgo ya os digo es que no me tengo que ir acostumbrando ahora cogeremos dos gomitas amarillas y pasaremos la gomita negra a las que le hemos dado cuatro vueltas a cada una haremos una y dos si lo consigo ahí está y meteremos el dedo así vale vale ahora nos vamos aquí arriba y esto irá si contamos por aquí uno dos tres del tercero de un extremo al tercero del otro extremo vale así ahora lo que haremos ahora lo que haremos será separar con cuidadito podría ayudar con un ganchillo yo que pasa que me gusta ya lo brutico separaremos así los ojitos y luego con un ganchillo cogeremos dos gomitas e indiferente y la pasaremos así veis uy por dios que os lo coméis lo he querido acercar tanto veis quedará una cosa así espero que lo veáis bien y ahora haremos exactamente 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 lo mismo pero con las gomitas rosas y en esta fila de aquí así que vamos a coger nuestro ganchillo a ver si esta vez me sale mejor así me tengo que empezar a acostumbrar mirad por el por lo que es el visor pero no me acostumbro estoy a acostumbrar muy bien así cogemos otra gomita rosa y le daremos cuatro vueltas sobre el ganchillo cogemos otras dos gomitas otras dos gomitas amarillas y pasaremos la rosa esta a ver si quiere esta pasar a ver perdona uy por dios que difícil es esto no la gomita ojo sino el acostumbrarme ahora a la nueva cámara espero que al menos lo estéis viendo bien vamos la calidad yo creo que no va a haber color en comparación con la otra veis ahora lo haremos así podemos aprovechar ya si queremos para separar esto para ir más rápido antes no lo he hecho y lo pondremos de aquí a aquí como recordáis en el cuarto pinchillo de los extremos veis ahora separaremos los coloretes cogemos nuestro ganchillo lo voy a acercar así y pasaremos dos de la gomita así así esto nos servirá aparte de para los ojitos y para los coloretes para darle sujeción al al solete ¿no veis? para que no se nos abra para que quede bien apretado y ahora cogeremos para hacer ya la gracia completa una gomita amarilla y engancharemos de aquí aquí y así en forma de triángulo ¿vale? así y bueno lo que es el cuerpo del sol ya estaría hecho ahora simplemente tenemos que hacer los rayos para ello cogeremos voy a apartar esto aquí una gomita amarilla a la que le daremos tres vueltas sobre nuestro ganchillo y haremos una cadeneta con tres gomitas a ver una esa es mi gata que también quiere salir en el vídeo dos y tres ¿veis? una sencillita lo he hecho para atrás y esto lo repetimos hasta en cinco ocasiones ya hemos hecho hasta en seis ocasiones perdón ya hemos hecho una así que tenemos que hacer cinco pasamos a ver y hacemos una cadeneta de tres dos y tres y echamos para atrás haremos una vuelta a una de las gomitas cojeremos dos gomitas amarillas la pasamos enganchamos la pasamos enganchamos la pasamos y enganchamos ya tendremos tres rayos ¿vale? así que vamos a coger y vamos a empezar a ponerlo y así no se nos juntan aquí mucho total como hay que ponerlo tarde o temprano y esto lo pondremos a ver si consigo enfocar un poquito ya os digo que estoy desprueba perdona no tengo que separarlo más para que lo veáis así tendremos que ponerlo aquí arriba aquí en este extremo aquí en este extremo aquí aquí y aquí ¿vale? de todas formas ahora lo voy explicando vamos a empezar por abajo ¿vale? y esto a su vez nos servirá de cierre cogeremos nuestro ay calla estoy al revés cogeremos nuestro ganchillo y lo engancharemos aquí así ¿ves? y esto nos servirá de cierre ahora iremos aquí a este extremo de aquí bajaremos vamos a bajar los coloretes y enganchamos ahí estamos y sacamos para afuera ahora tenemos que ir aquí ¿vale? a este de aquí al segundo empezando por arriba vamos vamos a bajarlo vamos a bajar nuestras gomitas para que tenga espacio y enganchamos ¿ves? ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo en este de aquí en este de aquí y en este de arriba así que voy a pillarme más gomitas ahí está voy a echar a un lado cogeremos nuestro ganchillo le daremos tres vueltas a nuestra gomita y la pasaremos haremos un enlabón de tres dos y tres ahora echamos para atrás y repetimos uno dos y tres la verdad que es que no sé cómo se escuchará el vídeo este ahora mismo están sonando los pájaros y acaba de sonar un gallo si hay un gallo pues es lo que tiene vivir en el campo una dos y tres ¿ves? ahora está sonando otra vez el gallo si lo escucháis quiere decir que vamos la cámara esta es la leche bueno voy a poner esto aquí si se me cae así ahora ya como recordáis ponemos aquí aquí y aquí arriba vamos a bajar el colorete uy que se me escapa no pasa nada se me ha escapado uno de los enlabones lo vuelvo a poner ahí está ah sí verás tú hoy los astros se han alineado para que no no haga este sol me da igual puedo yo con ellos ahí y ahí ahora mismo es cuando estas veces me dan ganas de soltar un taco pero me tengo que controlar porque estamos en youtube y hay que ser bien hablado pero pero puedo asegurar que ganas no me faltan será posible bueno no pasa nada lo hacemos a grosso modo no va a poder conmigo ahí así por Dios y este para terminar a ver si este para hacerle la gracia me sale bien al menos que lo veáis bien perfecto ¿veis? ya tendríamos el solecito terminado ahora ya solo nos queda tejer como veis ya está armado simplemente lo que pasa que hay que tejerlo echaremos para atrás lo voy a poner así para que lo veáis esto ¿vale? y empezaremos a tejer con mucho cuidadito en el orden de las gomillas que en el orden que están puestas las gomitas pero ¿vale? porque esto nos va a hacer de cierre esta vez nos damos vuelta sobre nuestro ganchillo así que no sé cómo ponerlo para que lo veáis bien así yo creo que lo vaya a ver bien voy a coger mi ganchillo aquí va una y aquí va la otra si recordáis la última que puse fue este lado de aquí después venía este lado de aquí así y después venía el del centro que fue el primero que pusimos en este pinchito de aquí tenéis que intentar recordar siempre el orden más que nada no pasa nada pero más que nada para que os sea más fácil luego a la hora de tejer y ya simplemente hay que ir para arriba así que sin prisa vamos despacito vamos tejiendo con cuidadito de no llevarnos los rayos por delante así bueno ahora empezaremos por el centro y despacito porque ahora en este pincho de aquí en esta clavija mejor dicho se lía mucha presión y puede que tengáis un disgusto porque se os rompa así que intentad ir con cuidadito me aplicaré el cuento yo también se ha soltado no pasa nada a ver si veo esta y ya está ya tendríamos tejido el solecito ahora solamente queda hacer el nudito que hacemos siempre con una gomita voy a ponerlo así para intentar que lo vean mejor aunque para mí no viene muy bien pero bueno vamos a intentar que lo veamos todo metemos el ganchillo voy a apoyarme por aquí perdona es que no me la cámara es súper grande y me veo súper rara yo aquí haciendo esto así lo pasaremos vale lo voy a enseñar así perdona que estoy dando tantas vueltas pero ya os digo me tengo que hacer me tengo que hacer a la cámara el trípode y a tú pasamos la gomita a través de la otra y una dentro de la otra y hacemos un nudito y ya tendríamos el sol terminado así que vamos a meter aquí el dedito y vamos a empezar a desmontar porque hay muchísima presión y ya podemos liar a ver ay por Dios que duro está esto veis y ya tendríamos nuestro solecido terminado ahora simplemente tenemos que moderar un poquillo para darle para darle formita y que quede mono vamos a estirar vamos a esconder de primera la gomita esta con la que le hemos hecho el nudito así así y así ahora vamos a hacer esto así vamos a apretarse un poquito este se ha escapado veis pues lo ponemos por aquí rodeando este veis ya tendríamos nuestro solecido terminado yo lo he hecho amarillo vosotros si queréis podéis hacerle un rayito de cada color uno naranja uno amarillo naranja amarillo o rojo y amarillo ya como más os guste y bueno ya tendríamos nuestro solecito que hago ahí terminado como veis es relativamente sencillo lo que pasa que yo he tardado más porque porque es que estoy haciendo pruebas a ver que tal se ve y tal y bueno espero espero que lo veáis bien y nada yo creo que al final me voy a decidir a subirlo porque creo que no ha quedado muy mal ahora lo veré en el editor de vídeo y si veo que que no me ha salido muy bien lo volveré a grabar pero yo creo que lo vaya a ver bien así que bueno espero que os haya gustado y mañana bueno mañana uy que lo coméis es que ya os digo no controlo no controlo las distancias todavía mañana os enseñaré a hacer esta zanahoria bueno no sé si mañana o pasado lo mismo si me animo lo hago luego porque porque mañana creo que no no me va a dar tiempo a grabar y si no pues bueno no os preocupéis que el próximo tutorial es esta zanahoria no sé cuándo pero lo subiré así que bueno espero que os haya gustado espero que os resulte facilito que lo veáis más bien más bien no que lo veáis bastante bien y nada nos vemos en próximos tutoriales ¿vale? hasta luego